Solo mirábamos Llevo tiempo buscándola pero está lejos de mi Mi pana pregunta que pasa que ya no me muevo Que no soy el mismo, que sigo su juego Pero es que me muero si ella está lejos de aquí Dicen que ya no me entero, que no soy primero Que tiene una lista llena de solteros Sé que es difícil pero sé que puedo Porque ya hace tiempo la tuve Sé que perdí porque yo la dejé Por tener la cabeza subida en la nube No la debo merecer, es un castigo que siempre tendré Apiédame cuando empiezo a enloquecer Cuando me mire no sé lo que ve 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 En el juego que jugué En los besos que te di Cuando quise renacer En lo que te prometí En lo que te prometí En el juego que jugué En los besos que te di Cuando quise renacer Cuando quise renacer En lo que te prometí Solo mirábamos Dos corazones perdidos en medio de un páramo Solo mirábamos Dos corazones perdidos en medio de un páramo Mala memoria Solo recuerdo lo bueno Miles de historias que reflejan tu veneno Dame el cielo Dámelo ya Si tú te has ido he perdido la vida Que yo marcaste siendo bueno No puedo negar que quiero Que pienses en mi primero La sábana que huele a ti Mientras me quedo mirando el llavero Ya decidí que no puedo Ahora me cuesta vivir He derramado una lágrima De las que no dejan dormir Crecen por mí Cuando la busco no está Me duele no verla Me mata sentir que se va Cuando la busco no está Me duele no verla Pero más me duele ver que se va Solo mirábamos Dos corazones perdidos en medio de un páramo Solo mirábamos Dos corazones perdidos en medio de un páramo En el juego que jugué En los besos que te di Cuando quise renacer En lo que te prometí En el juego que jugué En los besos que te di Cuando quise renacer En lo que te prometí Gracias por ver el video.